Música Los ritmos de distintos continentes se unieron en un nuevo ciclo de músicas del mundo en el Centro Cultural Las Condes. En esta oportunidad pudimos apreciar la cultura africana con el grupo Cantos del Paobab. La fusión entre la música peruana y africana con Sentimiento Negro. Y para culminar este ciclo, el viernes 24 de octubre se presentará Rajev Devastali con Música Clásica de la India. El Festival Músicas del Mundo existe desde el año 2002 y el organizador del evento nos explica la motivación de realizar estos conciertos. La música que nosotros tenemos, que es nuestro principal fuerte, como sello discográfico independiente, que es el World Music, hacerlo más público para que la gente lo disfrute, para que lo conozca también sobre todo, para que no solamente nos quedemos en lo comercial, sino que también entendamos y sepamos que hay músicas que vienen desde etnias mucho más antiguas a lo que suena hoy en día y que son prácticamente bases de nuestra cultura. Para descubrir todas las actividades culturales que se realizan en Las Condes, ingresa a www.culturallascondes.cl y que son prácticas que se realizan en las 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 que se realizan en